Continuamos en Tele7 como cada semanita. Damos la bienvenida cada martes al doctor José Luis Neiro, nuestro colaborador. Doctor, buenas tardes. Aracha León, bienvenido. Bien hallada, muy buenas tardes, Susana. Bueno, flamante, está guapísimo. Bueno, pero piensen ustedes que es que he estado de ordinario, son 10 minutillos. Hoy he estado 20 minutillos prácticamente. Se ha recreado, ¿no, Anavi? Más que el maquillaje, he estado en cirugía. Nos ha hecho, le ha hecho un completo. Un completo. Por cierto, antes de seguir hablando del tema, bueno, el movimiento antivacunas, que, bueno, vamos a desmontar y, sobre todo, a seguir con ese hashtag, salud sin bulos. Salud sin bulos. Vamos a saludar a gente que nos sigue, ¿no? A ver, yo sé que son millones, estaríamos aquí horas y horas, días y meses saludando a cada uno de ellos. O sea, que, bueno, saludamos a toda la gente que nos sigue en general, que nos siguen de todas las partes del Estado español, diferentes comunidades autónomas desde... ¿Y de fuera? Desde fuera, desde México, Venezuela, Costa Rica... Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay también, Colombia, Perú, bueno... Desde, bueno, pues todas las partes del planeta. Pero hoy, en concreto, ya lo he anunciado en... Bueno, porque como digo siempre, en la UNI. Lo que pasa es que... ¿Desde dónde nos están viendo? Casi, casi me he arrepentido, porque he utilizado, digamos, el foro que te da la posibilidad de dar clase para decirle a los alumnos que, bueno, pues que en vez de ver esos programas en los que el uno le grita al otro y el otro le grita a la otra y se acostamos un granita... Y se dedican a merendar y estas cosas... En vez de eso, que tenían un programa de cultura sanitaria, de divulgación, de educación sanitaria... Así, ¿dónde, cuándo y tal? Dicho, pues miren, esa tarde a las cinco y media, cinco y media, seis menos cuarto, en Tele7... Ah, muy bien, pues le vamos a conectar y tal. Y luego me he arrepentido y he dicho, joder, estás haciendo publicidad de ti mismo, esto ya es el colmo, o sea... Hombre, pero está ayudando a los jóvenes que son nuestro futuro, los que nos van a pagar las pensiones, si Dios quiere... Ellos estaban en casi edad de ser pensionados, pero bueno, por el caso, sí, sí, sí. ¿De qué universidad? De la Universidad del País Vasco, en las aulas, el curso de las aulas de la experiencia, un curso que tenemos de Salud 2.0, en el que enseñamos aquellas, digamos, temas de salud más importantes a los que se puede acceder en Internet y queremos también enseñar a buscar en Internet. Porque el doctor Google y la señorita Wikipedia, su ayudante, ¿verdad?, son muy peligrosos, o sea... Mal utilizados son terribles, ¿no? Yo suelo decir que después de la Revolución Francesa para aquí, más o menos del tema de la grandiosidad de la revolución industrial es el tema de Internet. Yo creo que las tres grandes revoluciones de los tres últimos siglos son la Revolución Francesa, la Revolución Industrial e Internet. En mi criterio, Internet nos ha abierto el conocimiento y ha permitido que todo el mundo, democráticamente, tenga acceso a toda la información que la humanidad ha acumulado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Porque en Internet está todo, absolutamente todo. La diferencia está en que, además de estar lo bueno, está lo malo. Internet ha consagrado dos cosas. Perdón. Uno, la accesibilidad de esa información. O sea, yo tengo más información de la que nadie ha tenido nunca, en ningún momento de la historia, solamente a toque de clic. Eso es maravilloso. Pero también ha consagrado la mediocridad, simultáneamente. Porque al lado de un texto absolutamente maravilloso de un tipo que nació en Perú, pero que tiene nacionalidad española, y que se llama Mario y que se apellida Vargas Llosa, y que le dieron el premio Nobel de Literatura, al lado hay un texto de un chilimindundi que se llama José Luis Neiro, y que, sin embargo, como maneja mejor las redes sociales o el Internet que este pollo, puede ser que aparezca antes mi texto que el de él, y el mío es el de un mindundi, y el suyo... Es de un doctor reconocido y colaborador de J.T.Vizcaya en 37, que no, alguien que se llame el doctor fulanito de tal, que ni es médico y que dice que va a curar... Es más, hoy decía una... Bueno, a mí me parece increíble, ¿no? Bueno, es más, lo han dicho en unas noticias, ¿no? Que hay unos cursos de Obispado de Alcalá de Henares que cura... Para curar la homosexualidad. Y se quedan tan anchos, o sea... Y los da una persona, una terapeuta, que ni siquiera es terapeuta, ni siquiera es profesional, o sea... Que Dios les perdone a los organizadores del curso... Claro, pero seguramente que igual hasta lo anuncian en internet, lo ponen, dan un curso en el Obispado de Alcalá de Henares, tal, con una fulanita o menganito de tal, terapeuta, que luego no es terapeuta, psicólogo, psicóloga... Bueno, el problema no es tanto que sean o no terapeuta, el problema es tratar de dar un curso para curar la homosexualidad... La homosexualidad, vamos, es que ya es increíble, y la gente lo ve en internet, y ah, pues bueno, pues claro, pues igual es... Lo cual va introduciendo una idea que nos hemos tardado en quitar 2.500 años, y es que la homosexualidad es una enfermedad, o sea... Hay mucha gente, Neiro, que lo sigue creyendo, y nos llevamos las manos a la cabeza, pero es que hay mucha gente que lo sigue, y muchos partidos políticos que también defienden eso, o sea, en el 2019 que estamos... Lo tengo que pensar porque a veces digo, bueno, hemos hecho un salto al pasado... Es que la ignorancia es atrevida, o sea, mi madre decía que la ignorancia es la madre de todos los vicios, y es verdad, o sea, si tú eres ignorante y no sabes de lo que estás hablando, la verdad es que te la pueden meter de olada por cualquier esquina, y te pueden vender un curso de curación de la homosexualidad. Vamos a ver, hoy, hoy, precisamente hoy, que me lo recordabas tú a la mañana, estamos celebrando el día de mentalización del autismo, un día internacional en el que, bueno, los medios de comunicación, los médicos, digamos que abrimos el tema del autismo, de los trastornos del espectro autista, que por decir mejor, son los TEAS, trastornos del espectro autista, más que del autismo, para sensibilizar a la población frente a un trastorno que no es una enfermedad, sino que es solamente una forma de ser. Que también hay mucho desconocimiento. Absoluto, absoluto. Porque cuando, incluso, bueno, han estado sentados ahí padres y madres y miembros de asociaciones que dicen, bueno, es que mi hijo, ¿no?, mismamente, el otro día, hace un poquito, un padre, que dice, bueno, mi hijo no es autismo, pero tampoco nos sabemos muy bien, y bueno, y que practicaba rugby, en el club de rugby de Bilbao, y el universitario Bilbao-Rubi, que tienen, bueno, pues una sección, tienen un club donde hay chicos y chicas con algún tipo, ¿no?, de discapacidad, de trastorno, y claro, y decía, bueno, es que tampoco es autismo, pero no, o sea, el hombre es como, no saben hasta en las propias familias. Vamos a ver, el problema del autismo y de otros tipos de trastornos es que los límites de la normalidad y de la anormalidad de la salud y de la enfermedad no son unos límites tan nítidos. ¿Qué quiere esto decir? Que a veces los límites están tan amplios como para que en el medio quepan 25 sujetos distintos con diferentes trastornos. De hecho, ya no se habla solo del autismo, y yo no soy en absoluto un especialista, lo toco hoy porque tiene que ver con las vacunas. Con todas las vacunas. En realidad hoy hablamos más de los trastornos del espectro autista, porque autista puede ser un individuo con un cociente intelectual, con un coeficiente intelectual absolutamente superior a la media, que esté muy por encima de la media, pero que tenga una forma de relación con los demás, con el mundo y consigo mismo, que no se asemeja a lo que estamos acostumbrados. Entonces, los trastornos del espectro autista incluyen agentes que no se relacionan en absoluto, y aquellos otros que solamente tienen, bueno, pues, leves toques de síndrome de Asperger, que son sujetos más o menos retraídos, más o menos tímidos, y que depende de quién lo mire, lo pueden poner en este lado o en este otro. Ya, pero es que en este lado habíamos dicho que ya estaban los TEAS, los trastornos del espectro autista. No es fácil la definición, y no es fácil considerar que esos sujetos necesitan un tiempo diferente para expresar su idea, para contarme la batalla que me vayan a contar, para escribirlo en un papel. Quiero decir que la sociedad actual, yo creo que debe ser profundamente tolerante con esas cosas. Ejemplo claro, una de las ideas de los antivacunas, es que se me ligan las ideas en la cabeza, es que produce el autismo. Ojo, sí, sí, porque según este movimiento antivacunas, pueden producir autismo el vacunar a los menores, a los niños y niñas. En realidad, esto lo explicamos muy bien en España, porque en España entendemos muy bien aquello de tirar la piedra y esconder la mano. Bueno, pues con lo del autismo y las vacunas, sucedió algo parecido a lo de tirar la piedra y esconder la mano. Quiere esto decir que hace ya unos cuantos años, bastantes, más de 30, un autor, falseando los datos de una investigación científica que se inventó de la nada, puso en marcha un trabajo científico y lo publicó, nada menos que en una revista de altísimo impacto, o sea, una revista médica muy leída, en la que demostraba él con sus números que había habido unos cuantos casos de autismo después de la vacuna, concretamente contra el sarampión. Andando el tiempo, se ha demostrado completamente que esos datos estaban falseados. Y lo que él pretendía era llamar la atención sobre el posible autismo que producía la vacuna del sarampión, que no era verdad, solo para ofrecer un tratamiento con el que se hacía millonario. Ah, amigo mío, lo que era un caco, lo que era, era fundamentalmente un caco, un jeta, como tantísimos otros. Al cabo del tiempo, se demostró que eso era mentira y la revista se retractó. No solamente publicó un artículo diciendo, oiga, esto que publicamos hace no sé cuántos años era mentira, sino que lo retiró de sus archivos, se impidió que nadie tuviera acceso a ese artículo, yo lo tengo, ¿eh?, pero ya no se puede rastrear por internet. No solamente eso, el sujeto fue denunciado en las asociaciones médicas mundiales, se le retiró la licencia de médico, no ha podido volver a trabajar nunca como médico, y hoy es el día que es un proscrito social, bueno, lo que se merece, lo tendría que haber metido en la cárcel. Porque el calumnia que algo queda, ¿eh?, tira la piedra y esconde la mano, eso es muy propio también, en este país se da mucho lo de calumnia que algo queda, tú cuéntalo, no sé si es verdad, ¿eh?, pero dicen que dicen... Y sobre todo publicándolo en redes, como hemos dicho, ¿no?, internet... Recoge tú la piedra una vez que la has tirado. Bueno, pues a día de hoy todavía hay mucha gente que dice que vacunar a los niños contra el sarampión, o no. Estamos hablando hoy sin saber siquiera lo que es el autismo. Desde aquí hay que negarlo de forma contundente. Ni un solo caso de autismo está relacionado con ni un solo caso de vacunación en ningún lugar del mundo en todo el tiempo. Esconde la piedra, o sea, como es, tira la piedra y esconde la mano. Calumnia que algo queda. Y con el movimiento antivacunas, gran parte de lo que hay por detrás es esto. ¿Y esa inquina en no vacunar? Pues... O sea, porque claro, dan varios... Bueno, pues... Opiniones, argumentos... En realidad, más que en momentos... Que no sé dónde, no tiene ni fundamento médico. Científico ninguno. Ni científico. Científico ninguno. Ni tampoco tienen pruebas. Ni, no sé, si alguien de estas personas, ¿no?, de que forman parte del movimiento antivacunas, les ha pasado algo tan terrible que, bueno, que están contra las vacunas... Vamos a ver. A mí hay un razonamiento muy simple, muy sencillo, que es muy fácil de entender. En este país hay más de 52 especialidades médicas reconocidas. Unos son especialidades en cirugía plástica, otros en dermatología, otros en neurología. Bueno, vamos a quedarnos con los pediatras. Los pediatras son individuos que estudian 6 años de medicina y 5 de pediatría, solo, solo, para tratar niños. Y no ven más que niños. Bueno, la verdad es que cada vez lo van ampliando más, ahora ya están en los 15 años, dentro de nada lo van a llevar hasta los 18 años, pero bueno. Hasta los 25 que tenemos nosotros. Es verdad, es verdad. Esa es una pelea distinta. Quiero decir, ¿todos los pediatras que en el mundo son van a recomendarle a los padres de sus clientes que les pongan las vacunas a sabiendas de que son malas para los niños? A ver, ¿todos los pediatras que en el mundo son estudian 6 años de medicina y 5 de especialidad para provocar enfermedades a los niños? A ver, pero... Son infanticidas todos. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, pues digo más. Hay otras especialidades que están relacionadas con las vacunas. Están los especialistas en medicina preventiva. Están los especialistas en salud pública. Están los especialistas en microbiología. Están los especialistas en inmunología. Todos esos saben muchísimo más que yo de vacunas. He dicho 5 especialidades distintas. Cualquiera podría venir aquí a hablar mucho mejor que yo de vacunas. 5 especialidades médicas distintas. Están equivocados todos. ¿Y todos recomiendan las vacunas a sabiendas de que son malas? Y va a tener razón su vecina que en el ascensor le dice ¡Ay, no vacunes al niño! Que son muy malas. Que son muy malas. Que son muy malas. Ganen dinero. Por Dios bendito. Pero por Dios bendito. O sea, es que el argumento se cae por la base. ¿Las farmacéuticas ganan dinero? Claro. Pero serían tontas de ganar dinero evitando enfermedades. Las vacunas pretenden evitar enfermedades. Y las industrias farmacéuticas lo que se ganan la vida es fabricando fármacos para curar las enfermedades. Incluso desde ese punto de vista sería absurdo. Porque las farmacéuticas estarían haciendo el negocio en contra de sí mismas. O sea, ¿voy a fabricar vacunas que van a evitar las enfermedades que luego no voy a poder curar? No, hombre. Venga, con una epidemia, ¿no? Claro. Vamos a ganar millones. Porque además, dicho así, vamos a poner y tocando un poco así medio de broma, pero una gripe, algo que no sea tan cómodo. Pero que sí que conlleva una urgencia a gobiernos que paguen millonadas a las farmacéuticas. Bueno, es más. Cuanto más grave quizás sea la enfermedad. Pero cuidado que has dicho la gripe que no es mortal. Lo has dicho así. Bueno, no, sí. La gripe es muy mortal. Sí, sí. Yo estaba pensando hasta un nébola. O sea, un brote que fue hace... Bueno, la gripe no es mortal. Era una chica de 25 años como tú, que está fuerte inmunológicamente. Casi 25. Casi 25. Pero la gripe en personas mayores, en enfermos crónicos, cuidadito, es una enfermedad muy seria. Pero vamos a ponernos un brote de ébola. Joder, bueno. Que sufrimos aquí. El caso de esta enfermera, ¿no? La auxiliar de clínica de Madrid. Que fue un desastre. Vamos a poner que se extiende. Y que se contagia y que hay esa alarma ya general. Pues un gobierno estaría dispuesto a pagar lo que fuera a una farmacéutica para conseguir un remedio. Con lo cual... Sobre todo porque muchas de esas enfermedades que prevenimos con las vacunas no tienen tratamiento. Atención. Ejemplo. El sarampión no tiene tratamiento. No tenemos nada para curar el sarampión. Rubeola. No tenemos nada para curar la rubeola. Porque están producidas por dos virus que no sabemos matar. No hemos conseguido desarrollar ningún fármaco para matar el virus del sarampión. Con lo cual, si hay alguna farmacéutica que lo consigue... Claro. Vamos, nadan billetes. Pero es que es más barato evitar el sarampión y la rubeola vacunando a los niños que esperar a que los niños tengan sarampión o rubeola porque se mueren. En este momento hay una epidemia de sarampión, un brote epidémico en Costa Rica porque una pareja francesa de antivacunas se llevó a su niño de vacaciones a Costa Rica, un sitio muy natural donde el lema de Costa Rica es pura vida. Acabo de volver de Costa Rica. Es un sitio absolutamente maravilloso. ¿Cuál es el asunto? Que el niño llevaba incubando el sarampión de Francia porque era un antivacunas. Y allí contactó en el hotel con otros niños, patatín, patatero, y la cosa se está extendiendo. Fíjate qué tontería. O sea, un turista que va con la sana intención de pasar unos buenos días de vacaciones. Bueno, pues es que el sarampión no conseguimos curarlo. No conseguimos curar la rubeola. No conseguimos curar la tosferina. ¿Por qué? ¿Porque mutan? No, no, porque son virus para los que todavía no se han desarrollado fármacos. Los antibióticos, que tenemos muchísimos, aunque cada vez hay menos, digamos, nuevos, ¿verdad? Pero los antibióticos matan las bacterias, pero no los virus. Por eso no te dan antibióticos cuando tienes un resfriado, cuando tienes catarro, cuando tienes una gripe. Porque los tres son provocados por virus y es igual que te den antibióticos o no. Lo único que haces es crear resistencias bacterianas, pero no matas el bicho. Se suele decir que la gripe, en condiciones normales, se cura en siete días sin tratamiento o en una semana con tratamiento. Porque los tratamientos son sintomáticos. Aliviarte un poco los dolores, bajarte la fiebre, quitarte un poco las molestias de la inflamación de las piernas y de los brazos. Pero en realidad no tenemos nada contra el virus de la gripe. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Siempre es mejor prevenir. Y esas grandes enfermedades infantiles se llevan niños al cubo. La rubeola mata. El sarampión mata. El sarampión deja parálisis cerebral. Deja niños sordos, deja niños ciegos. Va, pequeñas tonterías. O sea, ¿cuál es el asunto? Que al Estado le es mucho más caro tratar las secuelas de estas enfermedades que prevenir mediante vacunas. Entonces, no sea usted majadero, no se deje llevar por ideologías falsas. Que, por cierto, están relacionadas siempre, siempre con gentes muy raras que dicen, pues eso, pues que la Tierra es plana. Oiga, pero Marte es esférico, sí. Y Venus también, sí, sí, sí. Y Mercurio también. Ya, y justamente la Tierra es plana, como una mesa. A ver, o sea, por favor. O sea, si usted está en la costa y se pone a remar en un barquito, con que el barquito salga un metro del agua, en dos o tres kilómetros ya no ve el barquito. O sea, si la Tierra fuera plana lo seguiríamos viendo. Pero la Tierra no es plana, es curva. Por tanto, en cuanto avanza el barquito dos o tres kilómetros ya lo dejo de ver. O sea, es que es tan sencillo como eso. No hay que remontarse a los viajes espaciales para que nos enseñen la Tierra desde lejos. Hay que muchos que todavía dicen que es mentira, que se ha salido al espacio y que son montajes y películas que los medios de comunicación... Me rompen los esquemas. O sea, me rompen los esquemas porque pelear contra un nivel de ignorancia parecida... Esta mañana cuando hablábamos de vitamina D en clase, me decía, una de las alumnas me decía, oiga, ¿y por qué hay otros médicos que opinan diferente que usted le ha dicho? No, 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 si yo no opino. Yo le estoy dando datos, le estoy dando números, le estoy informando de evidencia científica. Esto no hay que creérselo o no creérselo. Es igual que usted no se lo crea. Es... O sea, el 75% de la población mundial tiene la vitamina D baja. No me lo creo. Bueno, pues póngase usted a hacer análisis de sangre, que ya lo hemos hecho en 25 sitios distintos. Las vacunas producen autismo. Falso de toda falsedad. Precisamente en un día como el de hoy, que celebramos el día del autismo, a mí me parece un insulto a la inteligencia y además una agresión moral a los chicos que tienen trastornos del espectro autista, que sigamos extendiendo la idea de que vacunar a los niños de lo que sea produce autismo. En realidad, la vacuna que se relacionó con el autismo, según el caco aquel, era la del sarampión. Pero mire usted, es que si no vacunamos a los niños de sarampión, vamos a tener muertos por sarampión. Vamos a tener niños sordos por sarampión. Vamos a tener niños con parálisis cerebral. En este momento ya hay paralíticos cerebrales en Francia, consecutivamente a la conducta esta de los antivacunas. A mí me sobrepasa. Y me sobrepasa en un día como hoy, y eso que fíjate, yo como soy ginecólogo, solo pongo dos vacunas, tres vacunas utilizo yo, tres. La vacuna contra la tosferina en las mujeres embarazadas, que la ponemos por encima de las 26 semanas, pero no para proteger a la señora. No. Para proteger al niño, porque hay algunos niños que van a nacer con diferentes pesos, y hasta que no se cumpla un tiempo después del nacimiento y adquieran un determinado peso, ese niño no puede ser vacunado contra la tosferina. Entonces, el riesgo que tiene el niño de contraer la tosferina durante ese periodo en el que todavía no le hemos vacunado es tan serio como para que le pongamos una vacuna a la madre, la madre desarrolla anticuerpos contra la tosferina que pasan por la placenta al niño, y el niño ya nace protegido. Pero claro, se habrá encontrado con mujeres antivacunas. Pues yo siempre les digo... ¿Qué se hace en esos casos? Yo siempre les digo, además de darle información científica, respetarle profundamente, porque hay algunos imbéciles que después expedientan a los médicos por agresión contra la libertad individual solamente con informar de que el tabaco es malo o que vacunar es bueno, cosas alucinantes. Pero bueno, a lo que voy. Yo lo que les digo al final es, mire señora, siéntese usted tranquilamente en el cuarto de baño delante del espejo, tocándose la tripa, mientras nota las pataditas de su niño, y diga, hoy no voy a darle a mi hijo todo lo bueno que puedo darle, porque le voy a negar la vacuna contra la tosferina. Si es usted capaz de aguantarse en el espejo, pues ya no puedo decirle nada más. Segunda vacuna que utilizamos los ginecólogos, la vacuna contra la gripe. Le mandamos vacunar, le sugerimos que se vacunen a todas las mujeres mayores y a todas las embarazadas. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque durante el embarazo hay una disminución de las defensas. Y hay una disminución de las defensas porque el organismo es muy listo, y no puede ser que la madre expulse al feto a base de anticuerpos. No es que te trasplante en un riñón o que te trasplante en un corazón, es que te crece dentro un sujeto distinto, que desarrolla una respuesta inmune terrible, y entonces el organismo es muy listo y en el embarazo hay alguna sustancia que todavía no hemos conseguido determinar muy bien cuál, que lo que hace es aplacar el sistema inmune de la embarazada. De tal manera que la embarazada tiene más propensión a infecciones. Y todas las embarazadas que me están viendo saben que tienen más infecciones urinarias y que cogen catarros con más frecuencia, esa es la parte mala del embarazo. La parte buena es que gestan, es que van a dar a luz a un niño, a su hijo. Entonces, en la vacunación contra la gripe, dependiendo de la época del año, si le pilla el embarazo en la época de septiembre-octubre, vacunamos a las gestantes precisamente para disminuir su riesgo. La tercera vacuna que utilizamos los ginecolos es la vacuna contra el virus del papiloma. Y aquí no hay sexos ni edades. Se puede vacunar desde los nueve años a las niñas, a los niños, a los homosexuales, a los... iba a decir a los sacerdotes, no, porque no tienen relaciones sexuales. Bueno, a los que... ¿Qué cosas? A todos los que vayan a tener relaciones sexuales. O sea que no hay que distinguir ahí. Ni edad... ¿Y yo que tengo 25 años me puedo vacunar? Sí. Es que ya tengo novio también. Y es que yo tengo 32 años y dos hijos, me puedo vacunar también. Todo el mundo. Es que yo soy chico, también. Es que yo tengo relaciones sexuales con hombres, también. Es que yo solo tengo relaciones sexuales con mujeres, también. Entonces, solo con esas tres vacunas, los ginecólogos ya no sabemos mucho más de las otras vacunas. Pero imagínate todas las especialidades médicas que tienen que ver con las vacunas. Que yo he dicho esas cinco. Pero ahora añade a los especialistas en medicina interna, que ven a todo tipo de pacientes. Añade a los endocrinólogos, que ven enfermedades crónicas como los diabéticos, que les recomiendan cada año que se vacunen contra la gripe. Añade a los reumatólogos, que también ven enfermedades crónicas. A los cardiólogos, por supuesto, que ven enfermos mayores con alteraciones del corazón. Todos manejamos las vacunas. Todos los médicos vamos a estar equivocados. O sea, ¿desde cuándo para aquí los médicos hemos dejado de ayudar a nuestros pacientes para pasar a perjudicarles? Esto es una locura. O sea, no puede ser que de repente los médicos en el siglo XXI nos hemos vuelto todos locos y en vez de ayudar a nuestros pacientes nos dedicamos a que enfermen, a matarles, a ponerles vacunas que les van a hacer daño. Sería como una película mía, sería como Terminator, Medicator. O sea, a mí es que los argumentos contra los antivacunas, me gusta muy poco ser contra nada, no me gusta ser contra nada, pero me llevan los demonios. Los antivacunas me llevan los demonios porque la tercera persona, la que no puede decidir, es un niñito. O sea, malo es que usted sea un ignorante. Un bajadero. Un ignorante. Malo es que usted sea un ignorante, pero su hijo no tiene la culpa. Dele usted a su hijo lo mejor que tenga. Y lo mejor que tenemos entre todos es protección frente a las enfermedades. Neiro, nos veremos el próximo martes y seguiremos hablando de salud símbolos. Por favor. Y bueno, seguiremos hablando de este movimiento antivacunas y más, de todo lo que surja, como siempre, informando. Porque también es lo que hacemos los medios de comunicación, informar, no desinformar. Ni hacer el mal, ni, por lo menos, en este programa. Ya no sé otros. Los que dan la cara, porque en el medio hay muchos medios de comunicación que se dedican a las fake news. No, no, no. Pero esos no son medios de comunicación, son medios de incomunicación. Claro, nosotros damos la cara y además con nombre y apellidos. Ahí está. Susana Porras, José Luis Neiro. Que no vamos a hacer el mal, porque si no, ya saben, ya nos tienen fichados. Claro que sí. Doctor, nos vemos el próximo martes. Hasta el martes que viene. Gracias, Susana. Gracias, como siempre. Hacemos una rápida pausa para la publicidad. Estamos ya en la segunda parte del programa. A la vuelta hablamos de música, con el concepto Runway este mismo sábado. Y también hablaremos con la asociación de Parkinson, Arbino y Baizábal para hablar de esa semana de concienciación y de esas jornadas en Clara Campoamor, en Baracaldo. Todo esto después de la publicidad.